Fue detenida Guadalupe N, alias La Carnicera, presunta narcotraficante del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, quien descuartizada a sus víctimas, según videos que fueron hallados en su celular al momento de la captura. A decir de medios locales la mujer había sido liberada luego que autoridades argumentaran falta de pruebas en su contra, pero ahora un video hallado en su móvil la inculpa directamente. La Carnicera del CJNG, en videos aparece cortando a víctimas La sanguinaria mujer fue detenida junto a Gustavo N, otro sujeto con antecedentes criminales vinculado a secuestros y también relacionado con el cártel Jalisco Nueva Generación cuyo líder máximo es Demecio Siguera Cervantes. Alias El Mencho. Según los reportes de las autoridades, los detenidos fueron encontrados con diversas armas blancas, droga y un celular donde encontraron la prueba de cómo descuartizan a al menos una de sus víctimas. En el video se le ve en medio de un lugar lleno de vegetación con un hacha mientras corta las extremidades de una persona que aparentemente ya no tiene vida. La Carnicera y su acompañante fueron entregados a un juzgado regional del municipio de Córdoba, a la espera de que se determine su situación jurídica. La Carnicera y su atención 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 jurídica. Gracias por ver el video.